Nuestra historia comienza en Adlespoon, donde el señor del castillo buscaba héroes para defenderlo contra el gnático Dr. Junkinstein. Nuestra historia está a punto de comenzar. El Dr. Junkinstein reía mientras sus espíritus se alzaban, pues esta noche llevaría a cabo su venganza. Me refiero a los estereones. Un buen paso, ¿no? Un buen paso. Ya. Suelta Échate Así es, no es una historia muy feliz Buenas noches Las líneas vencen a la máquina ¡Marchando de área de choque! ¡No! 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 Los nombres se están pagaban por la tierra Sus cuerpos explosivos asignaban que la tierra Van la vieja madera ¡Ah! ¡No! 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 Debemos detener a esas abominaciones creadas en nombre de la tierra Es una causa Yo solo busco Nadie viene el templo No me hace ¡No! Una presencia oscura se materializó entre ellos. La barca viene a las tres almas. No te pruebas. La barca estaba maldita, esclavizada al servicio de la mujer de los malos. La barca estaba maldita, esclavizada al servicio de la mujer de los malos. La alquimista mató a la barca y sintió tristeza por el hombre. La alquimista mató a la barca, esclavizada al servicio de la mujer de los malos. La alquimista mató a la barca, esclavizada al servicio de la mujer de los malos. ¡Fuerta! ¡Nueva a la barca! ¡Vienen directos hacia los ojos! ¡Alevan la última desacción! ¡Ahora eres más fuerte! ¡Ale ataques! ¡Azacan por la izquierda! ¡Marchando para hacia el chate! ¡Ya! Yo te cuido. Hora de reunirte fui tu crema El suelo templo, cuando apareció la reacción del grupo de Chaldex Estoy un líder La corrupción es el primer blog que aún no se le ocurre Un único blog que se le ocurre en todos Basta El dragón de voz, perdido Mi soltático actual A ver lo que no se le ocurre Un acento de actos hechos Y todo lo que no se le ocurre Abollando el movimiento de los ejércitos Aprovecha tu nueva fuerza Es el monstruo de Junker State En el curso de Junker State En la batalla de Junker State El propio doctor Chaldex Y en su granidad Y en su granidad Es el doctor Junker State A estas alturas El doctor se había vuelto loco Y hacía lanzar a sus creaciones Con sus hijos Con sus entregar La barca regresó Bajo el manto de la noche La barca regresó Bajo el manto de la noche La barca viene a por nosotros Ahora eres más fuerte Al ataque ¡Suscríbete! Los héroes lucharon por valor, pero no lograron detener al Dr. Jankenstein, ni a sus creaciones. El castillo cayó, los defensores murieron y Jankenstein obtuvo su venganza. Solo ante el peligro. Solo hago mi trabajo. ¡Suscríbete al canal!